Bueno, a ver qué hora es, en este momento cuando estoy grabando son las 9 y 20 de la noche, en este momento estoy en Francia, estoy en París, son las 1 y 20 ya de la madrugada. Qué difícil va a ser dormir, ¿no? Pensando sobre todos los últimos 20 minutos finales donde vi jugadores cagados, porque no tengo otra forma de definirlo, porque uno puede jugar mal, puede jugar bien, uno puede equivocarse, puede ser perro, pero ya cagarse es otro nivel, ya tener pánico escénico es otro cantar, ya ahí ya no hay vuelta atrás. Hasta ahora habíamos visto todo de este plantel, tanto rendimientos como diferentes posiciones, diferentes planteamientos, diferente técnico, diferente cancha donde entrenar, vimos de todo tipo y color, que le pega el sol de acá, que le da el de acá, que no es de acá, la excusa a todas, lesiones todas, preparadores físicos, entrenadores de goleros, o sea, vimos todos, todas las alternativas de vida y puede haber. No funciona, el plantel no funciona ni con David Copperfield, ¿está? No funciona. Pero lo que hasta ahora no habíamos visto, el pánico escénico. Hay jugadores que se cagan. Bengochea, gran responsable en el armado de este plantel, Rublio, otro gran responsable de apoyar al desastre, y, bueno, también la responsabilidad del hincha de que apoya esta continuidad y que se ve que tenemos la vara de la exigencia bien bajita, ¿eh? Bien bajita y la vara del conformismo también bien bajita, donde cada persona que aparezca a decir la verdad, ¿está? Es un anti-peñarol, ¿está? No nos gustan las críticas, no nos gustan las verdades, no nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal y criticamos a quien quiere corregir los errores. Es lamentable lo que está sucediendo, ¿eh? ¿Está? Idolatramos héroes de papel. Este Pidi González tuvimos que googlearlo antes de que venga Peñarol, porque la verdad que ni de Spidi ni de González, absolutamente ningún mérito como para vestirse la camiseta de Peñarol. ¿Quién era Spidi? ¿A dónde fue bien? ¿Dónde? No sé. ¿Cuántas libertadores tiene? Y vos me vas a decir, Freddy, no, pero pasa que no podemos aspirar. Y bueno, juntemos el sueldo y lo que garpamos por el Pato Sánchez, lo que garpamos por Rack, lo que garpamos con Spidi González, lo que pagamos por todos los jugadores que no hicieron ni dos minutos. Todo eso jugaría el pedo. Juntalos. Traes un paro buenos, ¿no? Entonces, acá lo que sucede es que son errores que se tapan con nuevos errores. Entonces, el resultado va a ser malo. Fíjate que hoy sale Lucas Hernández porque estaba cansado. Mallada, que estaba jugando al lateral derecho, pasa a jugar por el lateral izquierdo porque Rack está en el banco para calentar chaleco y no se puede contar con él porque lo ideal hubiese sido poner a Rack y jugar Maxi Oliveira por el lateral izquierdo. Pues no, pasó el Vasco al lateral derecho, más allá del lateral izquierdo. Eso es la representación de esta gestión. Se tapa un error con otro error. Y así los mercados de pases. Y así las declaraciones. Buscando excusarse de forma permanente para tapar errores. Somos hipócritamente perfectos. Nos mentimos nosotros mismos. Y yo no voy a parar aunque no me importa que me vean el 10% de las personas que me puedan ver o el 10% de asiduario que pueda llegar a tener porque yo sé que me iría mucho mejor si estoy más de acuerdo con todos, ¿no? Digo, bueno, hay que creer, hay que confiar, hay que seguir adelante, hay que confiar en los colores. No, señor. Yo confío en lo que veo, confío en la historia del club, pero lo que veo y la historia del club no es representado por la actualidad. O sea, estos jugadores no le llegan ni a los talones a la victoria del club. ¿Está? Entonces, bastante bien nos fue haciendo las cosas tan mal. La dirigencia, gran responsable de esta situación, absolutamente responsable de esta situación porque apoyaron en el peor momento del club donde el pueblo pedía a la institución de Bengochea, se tiraron contra el pueblo, se tiraron contra el hinchas de Penerol, se cagaron en el hinchas de Penerol. Y acá está el resultado. Es difícil que esto salga bien. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible, pero es difícil. Es difícil porque hicieron las cosas muy mal. ¿Y de qué dependemos el sábado? De un milagro, de la hinchada. Y que tengan un poco de dignidad. Porque de esperanza en este plantel, como futbolística no va ninguna. Futbolística no va ninguna. Yo quiero que esta parte del año no deje como aprendizaje y experiencia. No voy a abarcar a todos porque sé que todos no son así. Hay gente que realmente quiera el club. El que realmente quiera el club y el que realmente quiere los colores. no está conforme. El que dice hay que confiar, hay que hay que creer y a ese no le importa nada. A ese no le importa nada. Ese termina el partido, perdimos con Liverpool, va, pone los Simpsons, pone el formativo. Chupa un juego. El que realmente sabe de la actualidad del club, el que sabe el día a día, el que sabe cómo se formó este plantel, la raíz de qué, las decisiones, el mercado de pases, el que está en el minuto a minuto del club, ese está recontra, recaliente. Y no le cambia el criterio el resultado del sábado. Yo me peleé, o no me peleé, no, digamos, tuvimos diferentes criterios con el Pato Aguilera y el Manteca. y no, porque vos, porque vos sos contra, porque no se acuerda, no se acuerda. Bueno, sé que hay gente que no le gusta la crítica, hay gente que no le gusta corregir errores. Entonces, eso fue antes del partido. Pero lo mío no era sin argumentos. Lo mío era basándome en el año. Lo mío era basándome en los últimos seis meses. Lo mío era basándome en el poco plantel que tenemos. Que no tenemos un lateral izquierdo, en que no tenemos un tipo que acompañe a Damián García, que no tenemos volante, que no tenemos punta, que no tenemos un tipo que acompaña a Arezzo, que no tenemos una jugada. En eso me baso. Si me dijeras, bueno, tengo todo lo que te mencioné, ni hablo. Va para arriba. Va para arriba. Pero, no me voy a mentir. No me voy a mentir. Lo que, a lo que yo me refería era de que no nos comamos la pastilla. Y el sábado nos comemos la pastilla. Y la realidad es esta. Esta es la realidad. La realidad es que Peñarol hoy tiene ocupado cargos con gente que no debería estar. Con gente que no está capacitada para estar. Siempre, claro. Y estas son las consecuencias. Si vos tenés gente en una empresa que no está capacitada para estar en un cargo que ocupa, alguna consecuencia va a haber. si vos pones a un tipo a vender y el tipo no vende, te vas a fundir. Y Peñarol hoy le está pasando eso. Tiene las consecuencias de un tipo que no sabe elegir. ¿Está? Entonces, si ustedes quieren escuchar la verdad, este es el canal correcto. Si ustedes quieren escuchar solamente vamos arriba, vamos a creer y vamos para adelante y que agite la bandera, bueno, no es el canal. No soy la persona que le va a decir eso. ¿Está? Yo no le voy a decir eso. Yo le voy a decir la verdad. Y repito, es mucho más fácil, mucho más fácil vender humo. ¿Qué es vender humo? Vamos arriba, hay que creer, la hinchada está junta, vamos a salir adelante. Mentira. Con Coelho en el fondo, ni que fuéramos siameses. Porque podemos estar juntos, pero si el tipo se caga, jugar no jugamos nosotros, ¿entendés? Está mal elegido. Entonces, no tiene nada que ver, no, porque no sé qué, porque la hinchada, no tiene absolutamente nada que ver estar juntos, separados. Ganemos y nos juntamos todos al toque. al toque, nos juntamos todos. El tema es que faltan cosas que tenemos que corregir para poder salir adelante. Y este plantel está mal armado. Vuelvo a repetir, este plantel está armado por una persona que no tiene la capacidad de armada. Y el presidente, por política, lo afirmó. Entonces, todo fue bizarro este año. Fue absolutamente todo bizarro este año. El sábado, ¿cuál es la solución? Rezar. Porque todo lo demás no dije durante todos los videos del año. No tengo más. Yo ya grité, ya me enfermé, ya perdí parte de mi familia, ya tuve problemas, me tuve que muer, tuve absolutamente todo por Peñarol. ¿Está? Ahora estoy en Francia y hace un rato vino la mujer de la habitación de al lado a quejarse de los gritos también. en Francia también se quejan. No me importa nada. Me importa que si puedo convencer solamente a una persona de la que me escucha pueda contagiar de que el camino es otro, yo esto, todo eso valió la pena. El camino es otro. ¿Sabés cuál es el camino? La verdad. Porque nadie corrige errores sin reconocerlos. Nunca escuché nos equivocamos en ningún tipo, ni en Begochea, ni en Rubio, ni en nadie. Nos equivocamos. Derramos. Nunca escuché. Nunca escuché. Y para peor hay gente gente que compra ese discurso y lo apoya y lo defiende. Y lo defiende. Somos un desastre. Un desastre somos. Entonces, a partir de ahí, reconociendo que somos un desastre, empezamos a reconstruirnos. Pero no necesita una reconstrucción. Es más, si me apuras, tendría que hacer una demolición y una construcción de cero. porque hay poquita cosa para sacar de acá. Muy poquita cosa. El sábado hay que rezarle a la hinchada que ya salió campeón. La hinchada ya salió campeón. La hinchada ya salió campeón. Este, el campeonato de hinchadas ya terminó hace rato y salió campeón hace rato. porque si este plantel está hoy donde está es por la hinchada que tiene. No hay dos. No esperen acá que yo venga a mentirles o que venga a decirle venga a tirar papelitos de colores para que dejen like y comentarios. si realmente les gusta que le digan la verdad y escuchar la verdad aunque nos duela la autocrítica porque me duele criticar a Peñarol me duele lo que pasa que hace años que no tengo elogios ¿qué querés que te diga? Hace años que no veo las cosas de forma profesional no trabajamos de forma profesional ¿qué querés que te diga? ¿qué hago? ¿miento? ¿miento? Elegimos los jugadores a dedo juegan los amigos el sobrino el ahijado juegan el ahijado juegan el ahijado estamos para la fotito ¿eh? para la ciudad deportiva para la fotito los besitos para esa bolivias estamos no estamos donde tenemos que estar si se dieran cuenta que si salimos campeones somos todos somos todos ¿sabés qué? si salimos campeones ahí sí estamos todos con Julio eso es el fenómeno no es más figureti no le gustan los diarios si vos salís campeón y sos perfecto pero lo que pasa es que estamos más preocupados de tapar las cagadas que resolverlas nada simplemente los leo si les gusta el hincha a ver yo soy del tipo de hincha ¿está? que creo en que decir la verdad es la mejor forma de amar ¿está? diciendo la verdad se mejora como las familias si nos seguimos mintiendo ¿está? nos va a pasar como nos pasó ahora con el cepillo que cuando vino mucha gente decía que era el pase del año ¿está? y después nos pegamos contra la pared no nos mintamos más ¿está? no nos mintamos más ojalá seamos campeones pero el criterio que no cambie es un desastre por donde lo mides ¿está? los leo acá abajo y nada a la gente que le gusta la autocrítica para mejorar espero su like acá abajo también ya no me hago mala sangre porque a esta altura del año ni grito tampoco porque a esta altura del año yo siento que dije todo y mi conciencia está tranquila porque yo dije todo durante todo el año lo que pasaba lo que iba a pasar y esta situación entonces no puedo venir a hacer un video a plantear soluciones porque yo ya dije lo que iba a pasar antes esta es la situación que nos íbamos a encontrar y de 10 partidos y le ganamos 2 a Liverpool de 4 le ganamos 1 no le hicimos un gol en 90 minutos le hicimos un gol esa es la realidad y le hicimos un gol y le hicimos un gol y le hicimos un gol Gracias.